¿Cómo fue la fuga de Leopoldo López? Y para cruzar el charco se necesita un avioncito bastante respetable, ¿no? No, no, pues es que no es cualquier avión y el costo de eso es inmenso. Y pues Leopoldo López, vamos a ver qué termina contando. El padre de él, quien tiene el mismo nombre y es eurodiputado, ha dicho que su hijo Leopoldo López estará contando mañana, posiblemente mañana, cómo fue esa fuga. Hay quienes dicen que esto no fue una fuga, sino que fue un plan concertado junto con el régimen de Maduro. Y pues lo cierto es que también hay quienes dicen que la oposición de López no lo es tanto, ¿no? Que está más bien enchufado, más enchufado que en la oposición. Sí, sí, es una cosa. Hay oposición, oposición es María Corina Machado y el exalcalde de Caracas, que se va a encontrar, y Antonio Ledesma, que se van a encontrar Antonio Ledesma y Leopoldo López en España. No sé, no sé si de muy buenos amigos o de menos buenos amigos. Lo único cierto, doctor Ferrado y Sergio, es que doña Lilian Tintori, alguna vez lo dejó claro, es que ellas son chavistas, son personas que admiraban el régimen y son cerca del régimen de muchas veces. El partido de López, que además es el padrino de Guaidó, ese partido es de la Internacional Socialista. Es que esto no es gente de derecha. Entonces, ahí me quedan las dudas, Sergio. Ahí me quedan las dudas. Yo digo, bueno, aquí el tema cómo es. Además, y perdónenme, el régimen de este sujeto, de este narcodictador, Nicolás Maduro, ¿no se dio cuenta? ¿No se dio cuenta que se le estaba yendo Leopoldo López? ¿A quien tuvo en una prisión durante tanto tiempo? No sé, no sé. Qué mal tener que dudar de esa manera, pero no me cuadra. La cuenta no me cuadra. Perdónenme, pero ¿qué hacen? Usted mencionó una palabra. ¿Te habló de la Internacional Socialista? Sí, señor. ¿Usted sabe que el Partido Liberal Colombiano es miembro de la Internacional Socialista? Sí, sí, sí. Sí, lo tengo muy presente. ¿Y usted sabe quién hizo ese trámite? No, eso sí no, pero me puede contar usted. ¿Cómo es que una persona tan bien enterada como usted, no sabe quién era el funcionario del Partido Liberal que hacía los contactos para conseguir que el Partido Liberal entrara a la Internacional Socialista? No, a ese nivel de detalle no he llegado y espero que no sea algún miembro de las juventudes liberales en su momento, ¿no? Sí, señor, de las juventudes liberales. No, me diga. Un jovencito, un jovencito que se llamaba Iván Duque Márquez. ¿No lo sabía? No, no lo sabía. ¿Quieren devolver un poquitico la película? No, me perdí. Ah, es cierto. Había un joven... Es que usted estaba hablando de la Internacional Socialista, partido o agrupación de partidos al que pertenecía Hugo Chávez. Hugo Chávez estaba en la Internacional Socialista. Hugo Chávez era el menos malo de todos. Muy bien. Pues ahí había de todo, ¿no? Una buena mezclita. Y Leopoldo López era parte... El partido de Leopoldo López era parte de la Internacional Socialista. Es. O es. 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 Sí, sí, sí. El partido de Leopoldo López y de Juan Guaidó. Lo que le hace pensar a uno si eso es de verdad oposición al régimen socialista de Venezuela, porque eso es socialismo puro. Entonces recordamos que el Partido Liberal Colombiano es miembro de la Internacional Socialista. Es parte de ese club. Y yo le preguntaba a Sergio si sabía él quién había sido el funcionario del Partido Liberal que tramitaba el acercamiento y la inclusión del Partido Liberal a la Internacional Socialista. Y resulta... No, yo no lo sabía, pero de mar. Resulta que era un joven, un joven liberal, Iván Duque. No, yo no les creo. ¿Les suena el nombre del... No, no, no. No, pero... Me parece imposible, increíble. Bueno... Eso se ha repetido una y mil veces, de mar. ¿Usted en qué mundo vive? Yo no sé. Háganme el favor. No, en el mismo que vivo yo, yo me estoy desayunando con esto. Bueno, háganme el favor y me lo verifican para mañana porque si no rectificamos y decimos que eso no fue cierto y que Iván Duque Márquez no tuvo nada que ver con el proceso de inclusión del Partido Liberal Colombiano en la Internacional Socialista. Por si acaso, por si acaso, por si acaso, por si acaso el logo símbolo de la Internacional Socialista es casi, casi, casi que idéntico al de las FARC, ¿no? Es una rosa. El de la Internacional Socialista es una mano enguñando una rosa y pues el de las FARC es la rosa, la misma rosa. La Internacional Socialista es una rosa.